Buenas tardes señora, vinimos a hablarle de su hija. Mi hija, ¿y quiénes son ustedes? Sí, me. Quiero a favor, ahí. Encima de mi hija nadie. Si tu mamá te viera, ay. Si tu mamá te viera, candida. Si tu mamá te viera, ella, ella, ella. Si tu mamá te viera, como tú bailas, como tú, como tú, como tú bailas. Si tu mamá te viera, como tú bailas, ella te viera con la baila. Si tu mamá te viera, como tú bailas, como, como, como tú bailas. Si tu mamá te viera, como tú bailas, ella te viera con la baila. Por tu mamá. Que no se imagina que los viernes que sales con tu prima. Cuando tienes más de cuatro pintas encima, quedas meneándote duro en la tarima. Mi hija, si se entera, ay, 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 tu mamá se transformaría en samurái. Cuando vea que su hija la santa se vuelve loca si le ponen daidá. Si tu mamá te viera, yo estoy seguro que te da tu cuera. Y de la casa ya te va a sacar en cuera. A punta de palo y latigazo. Corta bailando plenas de...